Amigos, soy Fran Sinata y os presento una encantadora canción. Solo dedo, pero, oh, 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 qué bello es todo, todo es bonito. Quiero tenerte a mi lado, tenerte siempre aquí. Todo me parece una gran locura al alcance de mis risas. Pero yo no quiero nada de superfluo, solo quiero tus caricias, sí. Oh, 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 qué bello es todo, oh, 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 todo es bonito. Quiero tenerte a mi lado, tenerte siempre aquí. Todo, todo, todo es bonito. Todo, todo, todo es todo bello. Quiero tenerte a mi lado, tenerte siempre aquí. No quiero tan solo, es mejor contigo, vivir de tu calor. Abrazaditos los dos, es el amor que me llega hasta aquí. Mejor contigo. Todo, todo, todo es bonito. No quiero tan solo, si no quiero tan solo. ¿Vale toarlo? Cuando lo rico, sentir tu calor.